Una vez al año los diferentes municipios de nuestro país y las ciudades se vistan de manteles largos para celebrar sus fiestas patronales. Banco Salín sabe que esta alegría hay que compartirla porque tenemos las mismas raíces. Son 14 departamentos que conforman tu terruñito El Salvador. Tienen mucho que ofrecerte y Banco Sal Inc. quiere demostrártelo. Numerosas son las manifestaciones de la cultura popular que todavía conservan nuestros pueblos. Cada uno de los municipios abre sus puertas una vez al año para compartir la alegría que despiertan las fiestas patronales. Banco Sal Inc. quiere compartir con todos ustedes las tradiciones y costumbres de nuestra gente. Y es que en cada departamento, municipio, pueblo o ciudad que conforman el Pulgarcito de América, hay mucho que mostrar. Banco Sal Inc. quiere que usted tenga muy de cerca estas tradiciones. Que sienta cuando los cohetes de vara se elevan al cielo y llenan de figuras luminosas la madrugada invitándonos a la alborada. Reviva algunas de las representaciones y bailes de las fiestas las cuales se remontan a épocas precolombinas. Por ejemplo, la danza de los moros y cristianos. Gracias a Banco Sal Inc. usted se recordará de esa alegría que los tradicionales viejos de agosto nos brindan. Sus bromas, sus travesuras, sus bailes. Que sienta la música de la banda municipal. O la de los piteros, el resonar de las campanas anunciando que estamos de fiesta. Déjese seguir por este torito pinto, que sus destellos lleguen a su corazón de salvadoreño y que revivan en usted estas tradiciones. Sienta el clamor del pueblo cuando se llena de euforia participando en juegos tradicionales, como el palo encebado, las carreras de cinta o cuando llega el momento de gritar ¡OLE! en un jaripeo. Banco Sal Inc. está en todos los lugares de nuestro país, del corazón de Centroamérica. Porque sabe que aquí hay muchos tesoros que debemos guardar celosamente. Identidad que nos hace salvadoreños a donde quiera que vayamos. Banco Sal Inc. sabe que nuestras tradiciones son la mayor riqueza. Banco Sal Inc. sabe que tu sacrificio es grande, el estar lejos de tu tierra y de tus seres queridos. Pero sabes, tus remesas han hecho que tu gente mantenga viva estas tradiciones y que las viva con mucha alegría. Banco Sal Inc. premia tu esfuerzo, llevándote hasta la comodidad de tu hogar estas fiestas. Porque te lo mereces, porque eres salvadoreño, igual que nosotros. El Salvador, el país más hermoso del mundo. El Salvador, tiene costas que nos dejan sin respiración. El Salvador, tiene playas que nos invitan. El Salvador, tiene montañas, bosques, un hermoso verdor tropical. También, El Salvador, tiene diferentes tipos de gente. El Salvador y sus destinos. Un paquete de colección con cuatro DVDs. Viaja por El Salvador en sus tres zonas. Oriental, Central y Occidental. Qué linda es mi Santana, qué linda cuando amanece. Además de un DVD especial del Carnaval de San Miguel. 1-800-860-9986 Por solo $39.99 más taxi envío. 1-800-860-9986 Del Sompo. De laουilJúp. 2-800-860-9986